¡Hosanna! ¡Arre! ¡Aleluya! ¡Arre! ¡Hosanna! ¡Arre! ¡Aleluya! Sond имеет la gloria de sus terrazas, me ha mostrado su belleza, de su salvación, yo cantaré, cambiado a mi tristeza, aburrido a mi cabeza. Recubrió de su belleza, de su gracia, yo cantaré Ale, Hosanna, Ale, Aleluya Ale, Hosanna, Ale, Aleluya Ale, Hosanna, 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 Aleluya 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 ¡Gracias! ¡Gracias!